Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Drauan Lettering y hoy os voy a hablar de un libro de Lettering. Concretamente de este, de Letrearte, que es de Three Feelings. Bueno, este libro nos lo envió la editorial Aguilar y bueno, la verdad es que es un pedazo de libro. Este sería el resumen del vídeo, ¿vale? O sea, ya os podéis ir. No, broma. Bueno, nos llegó el libro y la verdad es que fue una alegría muy grande porque sabíamos que había sacado un nuevo libro de Three Feelings y la verdad es que lo he estado haciendo este verano. Nos llegó y el señor me puse manos a la obra con él y la verdad que una de las cosas que me ha gustado es porque me ha ayudado a refrescar lo que sabía. Me ha ayudado a aprender nuevas técnicas, nuevas maneras de hacer las letras, nuevos abecedarios. En definitiva, creo que es un libro para, por ejemplo, el que no puede ir a clases de Lettering o Caligrafía presenciales. Diría que es un libro muy completo y en el cual se puede aprender de verdad a hacer tanto caligrafía como Lettering, ¿vale? Y Bruce Lettering, que además me gusta mucho cómo enfoca Three Feelings el hecho de la caligrafía, el Lettering, el Bruce Lettering, etc. ¿Vale? Porque ahí hay mucha confusión y creo que aquí está muy bien explicado, ¿vale? Evidentemente empezará como todo, primero con un poquito de caligrafía, luego empezamos a hacer falso lettering o incluso lettering para empezar a dibujar ya algunas letras y luego pasamos al lettering pur, ¿no? Es decir, hacer la letra desde cero con un montón de trazos, con un montón de adornos, tanto por dentro, por fuera, en fin, nos explica sombras, nos explica detalles, decoraciones, espacios, interlineado. O sea, hay un montón de información en este libro que la verdad, ya os digo, a mí me ha gustado mucho, no lo he terminado, es un libro que hay que practicar mucho porque es un poquito de teoría y mucha práctica, un poquito de teoría y mucha práctica. Entonces, la verdad es que es un libro largo pero con un proceso y la verdad es que me ha encantado. Tengo muchos libros de lettering, de caligrafía y tal y sinceramente me ha gustado. Además, profundiza también en el brush lettering, es decir, haciendo caligrafía o lettering con el rotulador, ¿vale? Con un montón de efectos, tanto degradados como mezclas de colores. Es que además, aparte de ser un libro en el cual te enseña, como digo, a hacer caligrafía y lettering, también enseña las propiedades de los colores, cómo combinarlos, cómo no combinarlos. Además, nos ayuda a hacer composiciones, ¿vale? Yo ahí todavía no he llegado, lo que es el tema de las composiciones y tal. Y también nos ayuda a inventarnos nuestros retos para seguir motivados con esto del lettering, porque bueno, el lettering y la caligrafía la podemos utilizar para un montón de cosas, tanto para anotar del día a día, para nuestro bullet journal, si escribes algún diario, en fin, un montón de cosas. Pero también hay veces que nos quedamos un poco bloqueados y no sabemos muy bien ahora qué hago, y ahora qué palabra subo a Instagram, o qué... pues bueno, aquí también encontraréis ideas para que estéis inspirados. Bueno, desde aquí damos las gracias a Laura de Thrifilinks, porque nos envió el libro y nos encantó, la verdad. Fue una sorpresa súper chula. Como veis, aquí podemos ver, pues bueno, da consejos, un poquito de teoría, luego, como ya os digo, la práctica, luego para letras más grandes, la verdad es que es súper completo. Luego abecedarios, variaciones de esos abecedarios, adornos, florituras, composiciones, y bueno, como os he dicho, cómo combinar colores, degradados, etc. De todos modos, este libro está en cualquier librería, así que es muy sencillo echarle un ojo y seguro que os va a gustar. Bueno, el resumen de este libro sería muy recomendable, diría que de los que he podido probar, el más recomendable, de verdad. Y no es porque me lo hayan enviado Aguilar, nosotros o no hacemos el vídeo si no nos gusta, o no nos metemos si nos gusta o no nos gusta. Yo me hubiera empezado a decir todo lo que tiene el vídeo, todo lo que tiene el libro y punto. No, si digo que me gusta es porque lo he probado y me ha encantado, sinceramente, es así, ¿vale? Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sacado un poco de dudas, porque hay un montón de libros de caligrafía, de lettering y tal, y muchas veces no sabemos cuál elegir. Así que, bueno, mi recomendación está clara. Así que, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo como este y como muchos que estamos a punto de grabar. Y nada, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.